Hola, estamos aquí nuevamente para explicar el ABC de las cosas y ver que la realidad es un poco más compleja de lo que parece. Siempre que uno habla del proceso de paz, lo primero que se le viene al colombiano a la cabeza es beneficios para las FARC. Pero es un poco más complejo lo que se firmó en el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Y aquí lo vamos a ver. Cuando uno está en la universidad, la primera pregunta que se hacen profesores, estudiantes, es por qué el conflicto armado duró tanto en Colombia. Y por qué Colombia, históricamente, en los 200 años de vida republicana, siempre ha estado condenado a una ola de violencia. Arrancamos, por ejemplo, con la patria boba, o la mal llamada patria boba. Después de la caída de Bolívar, llegó la famosa guerra de los supremos. Después la guerra entre centralistas y federalistas. Después la constitución del 86 y el autoritarismo conservador. Luego la venganza liberal. Y luego matan a Gaitán y nos metemos en esta guerra. La respuesta es por qué hemos estado así en estos 210 años de vida republicana. Es porque Colombia tiene unas causas estructurales de la guerra. Eso que llaman unas causas profundas del conflicto armado. En las negociaciones de La Habana se dijo que habían tres grandes causas de esa guerra. El tema de acceso y uso de tierras, participación política, democracia social y el asunto de economías ilegales, que es el motor de toda esta guerra. Por eso es que el Acuerdo de La Habana tiene 143 medidas, programas, planes, proyectos, en general, reformas legislativas. Y esas 143 medidas se dividen en dos grandes grupos. 14 son hechas para los actores de la guerra, para las FARC y las fuerzas militares. Ley de amnistía, jurisdicción especial para la paz, el proceso de reincorporación. Pero 129, 129 son hechas para usted y para mí, para sus hijos y para los míos. Son hechas para acabar esas causas estructurales de la guerra. Y les quiero contar cuáles son. Y les quiero contar que eso es para la sociedad colombiana y no para las FARC. Les había dicho, 143 medidas, 129 para la sociedad colombiana y acabar las causas estructurales y 14 para los actores de la guerra. Les quiero dar algunos ejemplos, vamos con tres ejemplos. Primer gran ejemplo, dentro del punto de tierras, estos son todos los planes, programas, proyectos y medidas que hay. Escojamos uno, el Plan Nacional de Vías Terciarias. Las vías terciarias son las que conectan las veredas con la cabecera urbana de los municipios. En Colombia se cree que hay 170 mil kilómetros de vías terciarias. Lo que pretende el proceso de paz es lograr construir y mejorar esas vías terciarias para que los campesinos puedan sacar sus productos y abaratar los costos de los mismos al menos en un 10%. Hay dos mecanismos. La famosa placa huella, que es la que ustedes ven en esta foto. Se construyen las dos huellas por donde van los camiones que sacan los productos. O también está el mecanismo de doble riego, que es la que es un pequeño capa de asfalto para que mejore la transversalidad de los camiones de los productos campesinos. El programa de vías terciarias se llama 50 por 51 y pretende construir 50 kilómetros de vías terciarias para los campesinos en los municipios más afectados por el conflicto. ¿Qué pasa con Dinamarca? Tenga vías terciarias. ¿Eso es para las FARC? No, es para los campesinos. Que Cubará o Huicambo-Yacá tenga vías terciarias, eso no es para las FARC, es para los campesinos. O que el departamento del Cauca, o en el Putumayo, o en Nariño. Segundo ejemplo, pero vamos con el punto de participación política. Lo que ustedes ven ahí son todas las reformas que trae el proceso de paz frente a la democratización de la sociedad. Escojamos uno, el Tribunal Electoral. Colombia es uno de los pocos países que hoy, en pleno siglo XXI, no tiene una corte electoral. Por eso es que las sentencias salen cuatro años después de que se meten que por robo de plata, compra de votos, o lo que sea. Y el Consejo Electoral define faltando un mes o dos meses para que termine la legislatura. Miren lo que acaba de pasar. A este partido de Colombia, Justas Libres, les aparecieron 45 mil votos por obra y gracia del Espíritu Santo. No se sabe si lo robaron o por qué aparecieron. Y esa sentencia seguramente va a salir en cuatro años. Cuando se metió la reforma al Congreso de la República basado en el proceso de paz, el entonces presidente del Congreso, Mauricio Liscano, dijo que eso era volver a Colombia como Venezuela, que eso era castrochavismo, porque a los políticos no les gusta que nadie los vigile ni los juzgue. Un tribunal electoral lo que va a garantizar es transparencia electoral. ¿Dónde está el comunismo ahí? ¿Eso en qué va a beneficiar a las FARC? Eso es lo que mejora la representación política y la democracia colombiana. Y además hay que tener en cuenta lo siguiente. Miren el caso de Aida Merlano. O miren los casos de parapolítica. O miren los casos de Odebrecht, del famoso cartel de los bulldozers. ¿Creen que no necesitamos una corte electoral? Vamos con el tercer y último ejemplo, pero esta vez desde el punto de economías ilegales y narcotráfico. Estos son todos los mecanismos que se plantean en esa gran reforma. Escojamos uno, el Plan Nacional de Formalización de Tierras. Hoy muchos campesinos viven en posesión de la tierra, no tienen una escritura, no han legalizado sus predios, no pueden acceder por tanto a un crédito para cultivar yuca o papa, porque no tienen la escritura y no tienen cómo básicamente pedir este crédito hipotecario. Lo que plantea esta reforma es darle la tierra a los campesinos, legalizarle a los campesinos su propiedad. Que yo tenga entendido, porque eso además se lo enseñan a uno en primaria, la mamá del capitalismo es la propiedad privada. Yo ahí no veo castrochavismo. Es darle la propiedad a cada campesino para que pueda acceder a crédito. Y fíjense ustedes, con las vías terciarias, por ejemplo, sería casi que un equipo ganador. Los campesinos podrían acceder a crédito, sembrar productos legales y sacarlos por las vías que se creen dentro del proceso de paz. Son los tres ejemplos que les quiero mostrar para que ustedes se den cuenta que este proceso de paz está hecho para solucionar las causas estructurales de la guerra, para beneficiar la sociedad y que Colombia no esté condenada a que cada 10 años estemos en una nueva guerra.